Y bueno mi gente, abajo en la descripción voy a dejar una página donde podrán obtener diamantes gratis, de manera fácil y rápida Lo bueno y lo más importante es que en la página habrán sorteos donde también podrás ganar Solo debes suscribirte para que te lleguen las notificaciones de códigos de diamantes, pases élites, noticias y más Para más información los invito a que visiten la página Hola que tal amigos, como están? Espero que todo bonito como siempre Espero que se estén cuidando como se debe y la mascarilla por supuesto siempre se la estén poniendo, nunca se olviden de eso Yo por mi parte me encuentro bien, me encuentro feliz y es por eso que el video del día de hoy va a estar buenardo Resulta que Free Fire tiene bastantes eventos con diferentes temáticas y en algunas ocasiones han tenido bastante creatividad al momento de hacerlos Y eso para nosotros es una experiencia divertida y agradable al momento de jugar Así que para el video del día de hoy desó traerles un top 5 cosas de los eventos más creativos de Free Fire Ya que en este video habrán eventos creativos, modos de juego creativos y más cosas creativas Así que anda a ver tu canguil con cola que vamos a comenzar Por mi parte no se diga más y vamos con la intro Oh y por cierto, antes de comenzar con el video tengo dos cosas pequeñas que comentarles La primera es que usaré Facebook para empezar a hacer directos desde ahora Donde por supuesto haré sala con ustedes, invitaré a Silocorp y Super Recans y haremos varias dinámicas Todo dependiendo de como vaya el directo Había hecho una encuesta donde ganó la opción de que haga los directos en Buya Pero elegí Facebook a pesar de todo debido a que no solo me dedicaré a hacer directos de Free Fire Sino que también meteré Call of Duty, Among Us que por supuesto a muchos les gusta y varios juegos más Cosa que en Buya no iba a poder hacer y ya me entenderán ya que se trata solamente de la plataforma de Free Fire Así que Facebook será la plataforma de directos desde ahora ya que es más fácil de usar Más fácil de compartir para ustedes y más cosas, o sea ustedes me entienden Los horarios aún los estaré pensando cuando hacerlos La segunda cosa como ya pudieron darse cuenta con el título y el video de hoy Se trata de eventos más creativos de Free Fire Y la idea ganadora que había puesto en comunidad era otra Pero en vista de que muchos por comentarios me pidieron que mejor saque este video Entonces decidí hacerlo Ya que como muchos saben cuando hago encuestas en comunidad Siempre votan por la primera opción sin importar que sea Entonces bueno, ya deberían entenderlo Ahora sí, sigamos con lo nuestro Para entender un poco de qué trata el video Me encantaría comenzar con un evento que fue muy interesante Más que nada por la creatividad que tuvieron para hacerlo Resulta que para el mundial de 2018 Cuando querías empezar una partida en el lobby Implementaron un minijuego Que constaba de que si tocabas el balón gigante que ves en pantalla Te convertías en un balón de fútbol Referente al mundial 2018 que había en esos tiempos Por cierto, un muy buen mundial, me gustó Un evento muy creativo Debido a que no se hacía aburrida la espera dentro del lobby O sea, para iniciar una partida Ya no tenías que estar ahí esperando Corriendo como loco de un lado a otro Sino que te hacías un balón y metías gol Asimismo, como parte de este puesto En este mismo top Tenemos la actualización de navidad Donde el lobby y el lobby completo se llenan de nieve Y aparte también podías convertirte en una bola de nieve Al momento de tocar el árbol de navidad O sea, el árbol principal Te hacías una bolita de nieve y rodabas Así más o menos como el balón Pero esta fue con nieve Mucho mejor, mucho más creativo Como ya les había dicho antes Fue algo bastante divertido y fuera de lo normal Ya que esos eventos hacían que no se vuelva tan aburrida La espera dentro del juego Así que unos eventos muy creativos Y ya entienden cómo va el video Y resulta que para abril del 2019 Free Fire sacó un evento de recolección de huevos de pascua Cuya recompensa por completar sería el traje de conejito espacial Un traje reciclado por cierto Ya que este estilo de trajes han salido en eventos anteriores Pero el traje aquí no importa El motivo del cual este evento está aquí Es por la creatividad y la buena experiencia de juego que nos trajo Resulta que para conseguir los huevos de pascua rojos Tenías que jugar en modo clásico o clasificatoria A medida de que avanzaba la partida de manera aleatoria en el mapa Llegaba un globo y este dejaba caer los huevos rojos Algo sencillo pero interesante Debido a que los primeros días de este evento Todos los de las partidas querían recoger los huevos de pascua que caían Y por ende todos estaban a la expectativa de la llegada del globo O sea que tú llegabas a esa esquina donde caía el globo O al lugar donde caía el globo Y muchos estaban en ese lugar también a la espera de que caiga O sea que se armaba un desmadre completo Y cuando llegaba el globo con los huevos de pascua Se armaba completamente la balacera Donde se salvaba el que podía La adrenalina y la diversión era tan grande Debido a que por la culpa de estos huevos de pascua Todos se reunían en el mismo lugar con tal de ganar algo Y bueno, un evento bastante interesante Y divertido más que nada por la creatividad Y por la adrenalina que había Déjenme saber en los comentarios cuáles eran sus estrategias Para poder ganar estos huevos de pascua al inicio Porque había un desmadre balacera en esos tiempos Para el 2019 como a inicios más o menos existía un dragón dentro del juego Cuya función solo era sobrevolar por el mapa Y de vez en cuando rugir y ya Algunos se asustaban la primera vez que este aparecía Y otros pues simplemente trataban de matarlo El implementar el dragón se volvió divertido Debido a que iba bastante bien con la temática del pase élite nuevo En esos tiempos del cazador de dragones Sin duda alguna una experiencia bastante agradable para esos tiempos Lo único feo es que en esos tiempos salían videos con mucho clickbait Donde youtubers ponían que lograban matar al dragón Otros ponían que podían subirse al dragón Y más cosas así que dan vergüenza la verdad El clickbait que había en esos tiempos Se los digo porque para poder subir esta parte del video Me tocaba buscar en YouTube Y bueno, me encontraba con bastante de estos videos que están viendo Así todo clickbait En fin, muy buen evento dentro de la partida Asimismo hubo otro tipo de evento dentro de las partidas Lo cual constaba de meteoritos cayendo en el mapa Visualmente se veían bastante bien Y este tipo de evento creó una expectativa bastante alta Donde muchos pensamos que el mapa cambiaría por completo O que harían una historia tipo Fortnite O eventos así donde el mapa iba a ser un desmadre Pero no, solamente quedó en expectativas Porque no pasó nada interesante Quedó en nada ya que sacaron un mapa remasterizado Que quedó en el olvido Para mí quedó en el olvido porque ni lo he jugado Pero la experiencia y la emoción que causaron en nosotros Lo vuelve un evento interesante Pero que sí decepcionó un poco Porque esperábamos muchas cosas más O sea, tú veías meteoritos cayendo ahí encima del mapa Y lo primero que se te viene a la cabeza Se va a destruir este mapa Y va a haber un evento demasiado bueno Pero no Y como pregunta del día Tenemos a Carlangas Chuchuca Que nos comenta ¿Crees en las páginas de diamantes que promocionas? Y la verdad Cada cual tiene su manera de dar diamantes En el caso de la página de diamantes Que promociono antes de los videos Funciona Ya que allí mismo te dan los pasos a seguir Para poder obtener diamantes Y así mismo Dentro de esa página Hay varias opciones de noticias Hasta los códigos nuevos que van saliendo O sea, son páginas seguras Ya que no te roban tus cuentas Y no te piden tus datos personales Simplemente todos los pasos Están en la página para poder ganarlos Así mismo Cuando hago promoción con Vexing Muchos me comentan Que es una buena aplicación Y que les ha funcionado Otros me han puesto Que no saben cómo hacer Pero la verdad es que así funciona Ya que en los videos que subo Les explico cómo me llegan los diamantes Cómo hago para que me llegan los diamantes Y cómo hago para reclamarlos O sea, yo les pongo el paso por paso Y eso significa que funciona Porque a mí me funcionó Es por eso que les hago la promoción Y bueno, son apps que sí funcionan Y que por supuesto Gracias a esas promociones Que hago en mi página Recibo dinero Que como ya deben de saber Me viene bien Tanto para mis gastos personales Como para también hacer sorteos Para ustedes Y bueno, me da bastante felicidad Cada que me apoyan en los videos Cuando hago ese tipo de promociones Porque me ayudan bastante Y así mismo Se ayudan bastante a ustedes Para poder darles muchas cosas En el futuro, mi gente Ya que como deben de saber No soy partner de Garena Y por ende no puedo estar regalando Pases élites Como lo hacen otros youtubers Porque sale de mi dinero O sea, sale de mi bolsillo Al poder hacer esas cosas Pero aún así Lo intento A mi gusto personal Los eventos que eran de destruir cosas Siempre me gustaron Ya que pasabas de lo clásico de siempre A algo distinto Y es que para los eventos De token de calavera Tenías que ir por el mapa Buscando y buscando unos objetos Que habían que destruir Y me gustaba Porque si jugabas en dúo O en escuadra Y veías uno de esos objetos Lo primero que hacías era correr Antes de que tu compañero Llegue a robártelo Esa es la adrenalina Que le daba la diversión al juego Yo era el primero en llegar Ya que todos se peleaban Por recoger la mayor cantidad De tokens rojos Esos eventos fueron bastante dinámicos Y muy creativos Por parte de Free Fire Al momento de jugar una partida Cualquier O sea, salías de la partida Con tal de hacer los tokens Por otra parte También habían formas En las que tú cogías un carro Y tratabas de destruirlo Chocándolo Y esos de ahí salían volando O sea, te divertías En pocas palabras Tratando de destruir eso Y eso es algo bastante creativo Que te saca un poco del juego Con tal de divertirte un poco más Al momento de entrar Al lobby de Free Fire Antes de iniciar una partida Había un huevo gigante de Pascua Cuya función Era estar de adorno Nada más Pero lo bueno y creativo De este evento Fue que nosotros Como usuarios Le empezamos a disparar Y como sorpresa Terminó explotando Algo que llama bastante la atención Por el hecho de ser Una especie de easter egg O algo oculto en el juego Que descubrimos Por nuestra propia cuenta Me gustó mucho La creatividad de este evento Por el misterio oculto que tenía Y también por la sorpresa que nos dio Porque todo lo que vemos Nos gusta estar disparándole Y bueno Otro evento así mismo Fue el de lobby de espera En el tiempo de revolución 2.0 Había unas estatuas Con todos los personajes nuevos Y sus skins Que al momento de llegar Al final de la espera Ellos se levantaban Y salía ahí de lo modo estatua Y mostraban sus trajes Y se movían De forma en la que quedabas Como que wow Que buena lobby la verdad Y que buena animación Ver como las skins Podías verlas anticipadamente Antes de que salgan en el juego O sea Tú podías ver las skins Que iban a salir en el juego Que eran las de revolución 2.0 Como pueden ver en pantalla Y eso fue algo Que nos gustó bastante Ya que al momento De estar esperando en el lobby Te distraías Viéndolos como se movían Y todas esas cosas Algo bastante bueno Y algo bastante llamativo La verdad A mi gusto personal Para terminar el video Deseo dejar tres saludos El día de hoy Primero para Máximo Un seguidor de mi Instagram Que me pidió un saludo Para él y su amigo Nico Que miran mis videos Así que un fuerte abrazo Para ambos Y también un saludo especial A Lidice Nicolal De un miembro bastante antiguo En el canal También que me pidió un saludo En el próximo video Un fuerte abrazo Y gracias por ser miembro Un mes más Si desean saludos Al final de mi video Pueden pedírmelo Por mi Instagram personal Que los estaré leyendo Y saludando en el próximo video Mi gente Y si mi gente bella Estas hasta ahora Han sido unas cuantas cosas creativas O interesante Que Free Fire Ha sacado al juego Ya saben que si desean Una segunda parte Pueden dejarme ideas De cosas que crean Que sean interesantes Dentro del juego O sea que sean llamativas Sean creativas Que me gusta leer sus comentarios Y respondérselos La mayoría de veces Porque la verdad es que son muchos Pero trato, trato mi gente Lo trato Si te gustó el video Puedes dejar un like así Todo creativo No olvides compartir el video Con un amigo tuyo Y sobre todo suscribirte Ya saben que para mi es un placer Haberles traído este contenido Así que por mi parte No se diga más Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!